Al menos tres personas han muerto y seis más continúan desaparecidas tras la avalancha de lodo ocasionada este miércoles por las lluvias registradas en Santander al este de Medellín, donde ya operan los equipos de rescate. Las fuertes lluvias provocaron que los ríos Manco y La Grande crecieran, lo que generó que las comunidades de Boquerón, Guamo Grande y Barro Blanco fueran sepultadas por grandes cantidades de lodo y agua, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Hasta el momento los cuerpos sin vida que se han localizado corresponden a dos menores de edad y un adulto, mientras que la comunidad y los equipos de rescate continúan buscando a los desaparecidos. Integrantes de la comunidad localizaron a un bebé de aproximadamente ocho meses, junto con dos adultos sepultados entre el lodo. El pequeño, quien se encuentra bien, ya fue llevado a emergencias para que se le realice un chequeo. Al menos 21 equipos con maquinaria del ejército ya se encuentran en la región para continuar con las labores de rescate y la remoción de escombros que fueron arrastrados por la lluvia. Gracias. Gracias.